¡Hola amigos! Un saludo cordial de su entrenador Marcelo. Siempre me preguntan qué comer antes de entrenar. Bueno, yo como diferentes tipos de comidas, pero por ejemplo hoy te voy a compartir una de mis favoritas, que es avena con leche. Siempre, siempre hay que comer antes de ir a entrenar. No cometan el error de ir a correr o hacer ejercicio con el estómago vacío porque fulano o mengano dijo que vas a quemar más calorías. Eso no es cierto, eso es una locura, eso es maltratar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita energía para funcionar. Cuanto más energía tenemos, más calorías vamos a quemar y más pesas podemos levantar. O sea que vamos a construir un mejor cuerpo comiendo algo antes de entrenar. Y no me cometan el error de ir a entrenar con el estómago vacío porque fulano o mengano dijo que vas a quemar más calorías. Eso es una mentira así de grande. Bueno, vamos a la comida de hoy. Yo ya tengo preparada acá una taza de avena y una taza de leche baja en calorías también. La leche va a cubrir la avena y lo que voy a hacer, voy a cocinar esta avena en el microondas por un minuto y medio más o menos. Esto es bien simple y lo preparo como decimos en Argentina en dos patadas. Vamos a poner la avena. Un minuto y medio. Bueno, la avena ya se cocinó. Ahora vamos a secarlo. Mucho cuidado, mucho cuidado porque el jugo puede estar muy caliente así que lo puedes agarrar con un repasador o algo para no quemarte las manos. Yo como ya estoy acostumbrado a quemarme las manos, lo agarro sin nada. ¿Ok? Entonces ya la avena se cocinó, lo vamos a revolver un poquito acá para que se mezcle todo bien. La leche con la avena. Y a esto es, yo le agregar unos arándanos, pero es opcional, se le puede agregar bananas o frutillas o lo que quieras. O no le agregas nada. Simplemente te lo comes así, avena y leche y nada más. Pero yo le voy a agregar unos arándanos que ya los tenía en la casa, así que por qué no utilizarlos. Y ahí estuvo. Esta es mi comida para ir al gimnasio y por supuesto, no voy a ir ya en los próximos cinco minutos porque me va a dar dolor de estómago. O sea que yo como esto y la próxima hora o 45 minutos ya estoy listo para entrenar. ¿Ok? A esta comida, para antes de entrenar, también le agrego un cafecito. ¿Por qué? Porque es a la mañana temprano, el cafecito tomándolo con moderación tiene más, tiene muchos efectos saludables el café, más de lo que la gente se imagina. Por ejemplo, hay muchos corredores que tienen que incrementar la resistencia física. La cafeína les ayuda a incrementar la resistencia física. Pero este es un secreto nada más entre nosotros. ¿Ok? Un café. Una persona como yo, una persona que siempre toma café, el sistema nervioso, mi cuerpo ya está acostumbrado. Entonces no va a tener ese efecto. ¿Ok? Por supuesto, el café sin azúcar. El café sin azúcar, así nomás, negrito o si tomas té, también sin azúcar. En mi blog anterior acabo de explicar cómo el azúcar es tan adictivo. Entonces, el cuerpo se acostumbra a cualquier nuevo hábito después de 21 días. Si utilizas azúcar o minimizas el azúcar por 21 días, el cuerpo se va a adaptar a ese nuevo hábito y ya no te va a pedir tanto azúcar. De esa forma minimizas el consumo de calorías. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas porque ahí está mi blog. Ahí le echan un vistazo a mi blog a ver qué pasa con el azúcar. Pero hoy era todo acerca de qué comer antes de ir a entrenar. Y por favor, no me comentan el error de entrenar con el estómago vacío, y mucho menos en ayunas. ¿Ok? Recuerden, la comida es energía. Cuando más energía tenemos, más calorías vamos a quemar. ¿Ok? Bueno, los dejo por ahora con mi comida antes de ir a entrenar. Y si les ha gustado este video, ya saben, me dejan un like ahí abajo donde aparece el pulgar hacia arriba. Me dejan un comentario para ver qué les pareció y lo comparten. ¿Ok? Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.